Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la niña, quien surgió como una linda mariposa en un bosque encantado Libélulas blancas acariciaron sus sueños de rutilante ensoñación De rosadas noches y primaveras en flor Botón que se hizo rosa, caudal de agua que se hizo río Rayo que se hizo luz en fragancias de amor Páginas blancas quedaron atrás Niñez de hadas buenas donde las fantasías surcaban los mares de inocencia Niña preciosa, cofre de melodía sutil Encanto de voz de ángel Abril vive en su piel en un paraíso azul De almíbar de amor Quinceañera de hoy que surca los días felices De los años rosados en amaneceres primaverales Ella es la quinceañera del día y del año Me refiero a la inigualada y encantadora Jocelyn Quien en este día está celebrando sus 15 años De risueña y deslumbrante existencia Hoy sus queridos padres, José Vélez y María Pérez Sus familiares y con vuestra presencia comparten el gozo que les embarga Ofreciéndoles esta fiesta de singular celebración A su angelical y bella princesa Los momentos más felices y divertidos de la vida Se tornan más lindos cuando los compartimos con nuestros más sinceros Familiares y amigos La vida es un largo camino de cambios y nuevos retos Ahora que Jocelyn Gabriela cumple sus 15 años Y comienza una nueva etapa de su vida Ha llegado el gran día De su linda princesa Sus corazones desbordan una inmensa alegría Hoy que ven retoñar a su capullo de fragante y tierna rosa Llenos de gozo, alegría Y muchos placeres de ver que el fruto de su amor Ayer una pequeña juguetona inquieta niña Hoy convertida en una fragante y elegante señorita Recibamos con fuertes aplausos A los queridos padres de Jocelyn Gabriela Señora María Pérez y señor José Vélez Hoy un lazo más fuerte les une Y no solo es el de sangre sino también del cariño que existe entre ellos En este día todos son muy felices Porque ven en su ahijada Una gran e inmensa alegría en su ansiado y esperado día Dignos y orgullosos de ser quienes representan A tan inigual agua doncella De la belleza, del amor y de la vida Hacen su presencia los distinguidos padrinos de Jocelyn Señor Wilmer Macías y señora Patricia Vélez Recibamos con fuertes aplausos Fuertes los aplausos para los padrinos de esta bella princesa Hay recuerdos que no se pueden borrar Personas que no se van a olvidar Y recuerdos como este que siempre se van a guardar La pequeña y encantadora niña Paola Vélez Hace su ingreso portando las zapatillas Que lucirá nuestra preciosa quinceañera Dulzura angelical hay en su mirada Esperanza de amor Y radian sus ojos Dan consuelo con su sonrisa mimada De tiernas miradas angelicales e inteligentes Amorosos de tiernos corazones Abiertos a la bondad y sencillez Es la presencia de la mini quinceañera La niña Emily Estefanía Macía Vélez Con su precioso caballerito El niño Julián Jesús Vélez Vélez Recibamos con fuertes aplausos a estos pequeños ¡Gracias! 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 Quince rosas caen del cielo, quince lunas hoy verás, pues tus anhelos has de concretar, porque el mágico momento por fin has de vivenciar. Es como una flor entre rosas y claveles, viene como estrella desde el infinito enarbolando el firmamento, como luz que ilumina este lugar. Les invito a ponerse de pie y aplaudir a la encantadora y reluciente quinceañera. Fuertes los aplausos para recibir a Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzati Solorza. Jocelyn Gabriela Vélez Pérez, escoltada por su flamante caballero, el joven José Simos Cruzatiで invertiendo en un joven José Simos Cruzati Solorza. El señor José Vélez y la señora María Pérez Y luego sus padrinos, el señor Wilmer Macías y señora Patricia Vélez Proceden a colocar sus zapatillas como símbolo de esta nueva etapa de vida El señor José Vélez 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 El señor José Oscar Vélez El señor José 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 Vélez El señor Pérez El señor José Vélez El señor José Vélez El señor Pérez 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 Me despido El señor Pérez 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 El señor Pérez